Guerrilla del ELN asesinaron a un soldado que viajaba en un taxi de civil entre Fortul y Saravena. El uniformado había salido de permiso de las fuerzas militares. Un soldado que salió de permiso fue asesinado en el departamento de Arauca. El uniformado que vestía de civil se desplazaba entre Fortul y Saravena en un taxi. Según las primeras informaciones, el militar se desplazaba hacia Saravena en un taxi de servicio público cuando fue abordado por sujetos que lo bajaron del vehículo y lo asesinaron en plena vía. El siguiente es el comunicado de la Fuerza de Tarea Quirón en el departamento de Arauca. Primero, siendo aproximadamente las 2 de la tarde del día 18 de junio del año en curso, un soldado profesional del Batallón de Operación Terrestre número 27 fue vil y cobardemente asesinado por el ELN que delinque en el departamento de Arauca. Segundo, los hechos se registraron en la Y de la Esmeralda del municipio de Fortul, mientras el soldado profesional se desplazaba de civil en estado de indefensión en un vehículo de servicio público hacia el municipio de Saravena cuando fue interesantado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta y se identificaron como integrantes de la Comisión Omaira Montoya Henao del ELN que lo obligaron a descender del vehículo y le arrebataron la vida. Tercero, el soldado profesional Héctor Alonso Ayala Romero, oriundo del municipio de Girón Santander, quien llevaba 14 años en la institución castrense, cumpliendo con su misión constitucional desde el departamento de Arauca. Se encontraba al momento de los hechos desplazándose hacia su ciudad de origen para disfrutar del ciclo de descanso con su familia. Cuarto, esta clara demostración del actuar indiscriminado del ELN que, como es habitual en ellos, asesinan personas en estado de indefensión faltando a los principios de distinción y humanidad del derecho internacional humanitario, se da en el marco del supuesto cese al fuego que había anunciado desde el 15 hasta el 19 de junio del presente año.